Este fin de semana se ha disputado la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. A continuación vamos a conocer los resultados. Con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera. Primero, Escayolas Morales con 6 puntos, empatado con Necardel Toipe, Dulce Pequeña, Casa Sancho y The Green Lemon. En quinta posición, Llanos Esporte Motiva con 3 puntos, empatado con Bolivia Club de Fútbol, Construcciones Mañas, Gáez Actividades Industriales, Flamumera Abadía, Bar Centro, Restaurante Vázquez y Campanafel. En duodécima posición, Gasoleo Socuellamos con 1 punto, al igual que Chatarra Sana. Y cerrando la tabla, Escayolas Javier Golosilandia, JRM Alveso y Francachela con 0 puntos.